Aquí estoy de nuevo mi gente Con este nuevo sabor Para la humanidad que vive Del trabajo a pleno sol Aquí estoy de nuevo mi gente Con más fuerza que otro día Porque al fin podré compartir Con mi gente esta alegría Agárrame la voz, agárrame la voz Agárrame la voz, María, que me aprieta Ay, 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 el de la rumba soy yo El de la rumba soy yo que vengo echando candela Comiendo picante y botando candela en mi camino Ay, 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 el de la rumba soy yo Pregúntale a María, pregúntale a Rosita Pregúntale a Carita que el de la rumba soy yo, soy yo Ay, 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 el de la rumba soy yo Agárrame la voz, que me aprieta Agárrame la voz, agárrame la voz Agárrame la voz, agárrame la bota María, que me aprieta así Ay, 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 el de la rumba soy yo El de la rumba soy yo que vengo echando candela Comiendo picante y botando candela en mi camino Ay, 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 el de la rumba soy yo Pregúntale a María, pregúntale a Rosita Pregúntale a Carita que el de la rumba soy yo Música Música Música